CETIS Universidad presenta ISÓPTICA La perspectiva del deporte estudiantil Entrevistas, noticias, agenda, temas de interés y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de ISÓPTICA desde la cabina de radio en Campos Tijuana de CETIS Universidad. En esta ocasión tenemos para ustedes una recapitulación de eventos deportivos que cerraron el semestre 2024-1. Algo muy especial. Haremos una reseña sobre la Universidad Nacional Conde que se desarrolló en Aguascalientes. Citaremos los nacionales juvenil C de Volleyball Conaday, la final de básquetbol femenil del Alibay, hablaremos sobre la primera celebración de los Zorro Awards, gala donde se premió a lo mejor del deporte de toda nuestra institución, una revisión de los congresos nacionales de la Liga AVE y de la Conaday. Y para cerrar, otro momento muy especial que vale la pena guardar en nuestros archivos. Esto es ISÓPTICA. Para ir calentando motores, vamos a la primera pausa. En CETIS, vivimos experiencias transformadoras gracias a nuestra educación humanista, el éxito académico de nuestros jóvenes y una intensa vida estudiantil. Nos caracterizan el liderazgo, apoyo comunitario y una formación enfocada en ser integral, con una amplia vida estudiantil, cultural y deportiva. CETIS Universidad. Unidos cambiamos el mundo. Plan de Desarrollo 2036. El titular de hoy. Iniciamos este importante recuento con la cobertura que hizo ISÓPTICA a los estudiantes deportistas de CETIS Universidad en la pasada Universidad Nacional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación del Conde. Lo primero que vamos a citar es la cuestión meteorológica. Tradicionalmente, el mes de mayo y también junio en Aguascalientes suele ser cálido, pero agradable, sin superar los 30 centígrados. Sin embargo, esa ola de calor que imperó en casi todo el país, llegó a tierras hidrocálidas y no había rincón que se salvase de esto. Fue así que la delegación CETIS viajó a esta ciudad en busca de la gloria, al igual que cientos de representaciones más. Antes de emprender esta aventura, la maestra Jessica Ibarra Ramonet, vicerectora de Desarrollo y Experiencia Ciudiantil y directora estatal de deportes de CETIS Universidad, envió un mensaje a los más de 70 alumnos atletas que se trasladaron al occidente de México. En CETIS Universidad estamos muy entusiasmados de presentar a la comunidad, a la delegación de casi 70 atletas que nos representarán en la máxima contienda en deporte estudiantil de este país, la Universidad Nacional Conde. Les deseamos el mayor de los éxitos, vayan y refrenden los logros que hemos tenido en ediciones anteriores. Los primeros que entraron en acción fueron los integrantes del equipo de básquetbol varonil 3x3 entrenados por Carlos Arenas. La duela del TEC Campus Aguascalientes fue el destino para que los zorros abrieran su tabla de medallas con una de bronce luego de trepidantes duelos para ser la primera vez en esta modalidad. El saldo fue más que positivo y abre la puerta a más y mejores oportunidades en el futuro. Palabras de la estratega Arenas. El hecho de que nosotros seamos la primer medalla en tercias para CETIS, pues es una satisfacción muy grande. Los muchachos, estoy muy orgulloso de ellos porque era la primera vez que participábamos en Conde y nos llevamos el estatal, el regional y el tercer lugar nacional, pues más que contento. Felicitaciones a zorros varonil por este sobresaliente logro que, repetimos, debe ser un parteaguas para el deporte de CETIS. La universidad siguió para los zorros con el taekwondo en las instalaciones de la Autónoma de Aguascalientes, donde Camila Márquez se quedó a un paso de las medallas en cuartos de final dentro del combate y en formas Edwin Aboite clasificó a la ronda final para concluir entre los siete mejores del país. Por otro lado, el ajedrez se disputó en el Hotel Real Plaza, donde Queren Sánchez tuvo actividad en tres frentes. Su mejor ubicación fue el sexto lugar en el estilo clásico. Este ha sido su mejor resultado, de hecho, en tres participaciones para la campeona universitaria a nivel estatal y también regional. A ocho kilómetros del Real Plaza, pasando por el barrio de San Marcos y la Granja de Lourdes, se disputó la esgrima en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, la UTA. Aquí CETIS llegó a la justa con seis competidores. Dos medallistas previos, Ingrid Mendiola en sable y Sebastián León en espada, se quedaron esta vez en la antesala de las preseras, igual que Carlos Castañeda en sable, quien vivió su tercera universidad nacional. Ulises Soto volvió a subir al podio, pero esta vez no fue el mismo color. Después de dos metales de plata en florete, ahora sí conquistó la orada y con un desempeño formidable. Premio a su perseverancia, indudablemente. Igual que Mariana Guzmán en sable, dos bronces en Ciudad Juárez y en Hermosillo respectivamente, para ganar ahora la Aurea en tierras hidrocálidas. Ambos esgrimistas lucieron emocionados por la gran cosecha. Aquí, sus declaraciones. Me siento muy feliz ya mis dos universidades pasadas quedé en segundo lugar y ya toca obtener el oro. Siento que fue mejor en el aspecto de que no fue tanto calor como los años pasados, pero sí fue muy cansada, o sea, ya el calor te sigue pegando. No, no es algo que se ha acostumbrado y sí pega bastante. Pues me siento muy emocionada, estoy llena de felicidad porque después de tanto trabajo duro de diferentes universidades y de cada experiencia que me iba dejando, pude agarrar todo y pues dar un buen resultado para la universidad y por fin poder obtener pues la meta, que era pues la medida de oro, ¿no? Pero eso no fue todo en la UTA. Una joven debutante llamada Georgina Morales llegó al torneo en la modalidad de florete y dio a Cetis la tercera medalla de oro en este magno evento. Una presea probable, pero no garantizada. Ella se encargó de hacerla sólida y con los pies bien puestos sobre la pista. Pues la verdad creo que es como un orgullo como tal de poder representar a la escuela y pues poder demostrar por lo que se ha entrenado a lo largo del año. Pues se siente muy bien tener ese apoyo ahí, que a pesar que no es mi entrenador así, o sea, estén ahí atrás echando porras, tratando de ayudarme y pues se siente bien. Felicitaciones al sector esquimista de Cetis cumpliendo con podios por tercera universidad consecutiva. Salimos de la tecnológica para trasladarnos ahora a la Universidad Panamericana, donde se concentró el tiro con arco. Ahí enviaron flechas al target tres integrantes de la Nación Zorros, Diana Gutiérrez en recurvo, Jiménez Estrada y Ana Vásquez en compuesto. Nuestras arqueras compitieron por primera vez en este evento y después de la ausencia de Cetis en 2023. Seis kilómetros meridionales, antes de llegar al aeropuerto de la entidad, está el Campo Sur de la Autónoma de Aguascalientes para disputar el judo. Los colores de Cetis fueron defendidos por Luis Ángel Lugo en más 90 kilogramos y Alejandro García en menos 90. Alex precisamente, refrendó la medalla de oro que ganó en 2022, confirmando ser el mejor judoka universitario de su división. Además, compitió en la categoría libre y su esfuerzo ante pesos pesados le alcanzó para una presea de bronce. Satisfecho por el palmarés, García dijo lo siguiente. Me siento bien, un resultado muy agridulce. Sé que puedo ver si hubo una mejor medalla, tal vez por problemas en cuestión del descanso, que no tuve mucho descanso y me metieron seguido a la otra competencia, pero estoy contento porque pude traer otra medalla para Cetis. Pues es un trabajo que ha sido durante años, un trabajo bastante ardo y difícil en cierto momento para poder llegar a donde estás ahorita. Enhorabuena para Alex García nuevamente, pues se pone en puerta a sus segundos Fisto America Games y, ¿por qué no?, una probable universidad mundial. Ya lo veremos, por supuesto. Regresamos al centro de Aguascalientes para seguir al representativo de básquetbol femenil, guiado por César Valencia. Tras obtener el tercer lugar en la Liga AVE, el equipo llegaba al Tech Campus Aguascalientes con alta expectativa y empezó liderando su grupo con triunfo sobre el Tech Campus Monterrey, Universidad Modelo y Tecnológico Nacional de México Campus Oaxaca. Luego se movieron al Poliforum Morelos para eliminar a la UVM Campus Querétaro en segunda ronda y asegurar el metal luego de echar al Tech Campus Guadalajara. Su único resultado adverso fue en la final ante Tech Campus Monterrey, pero la persea de plata confirma que CETIS tiene el segundo mejor equipo de básquetbol femenil en todas las escuelas de nivel superior en México. Hablan Anayansi Galván, Alejandra Arriola y el profesor Valencia. Esta ciudad en particular es muy importante para mí. Es una de las ciudades que me vio crecer en el básquetbol. De aquí salí con mis estudios de preparatoria. Fue algo muy emotivo para mí, regresar, ver el Poliforum, ver la Duelalife o inclusive el centro, que fue donde también viví. Pues es muy bonito recordar todas las cosas buenas. Pues mucha emoción, mucha alegría. Hemos trabajado durante tantos meses, de hecho tantos años, para volver a estar en una final y al final sacar este resultado, ser el segundo mejor de todo México. Mucha satisfacción, alegría y pues emoción, claramente. El estar en el podio es algo muy importante para nosotros, considerando que el año pasado no tuvimos participación en este evento y hace dos años nos quedamos en cuartos de final. Pues ahora llegar hasta la medalla de plata creo que es muy meritorio para las muchachas y por el trabajo que se ha hecho durante estos últimos años. Aplauso enorme para nuestras basquetbolistas por esta importante presea. Regresamos al campus principal de la Autónoma de Aguascalientes, donde el tochito se disputó con las mejores quintetas colegiales de México. Cetis ganó dos de sus cuatro partidos esta vez, equipo dirigido nuevamente por Alan Salas. No hubo podio para el también llamado flag fútbol de zorro femenil, pero seguramente habrá revancha deportiva en 2025. Muy cerca de ese lugar se jugó el voleibol femenil, donde Cetis también tuvo marca de 2 y 2 en su presentación. Fue la última vez que vimos a Dayan Álvarez, Luisa Rodríguez, Wendy Rodríguez y Elena García con el uniforme de esta institución. Por otra parte, el equipo de voleibol varonil tuvo sus partidos en el Centro de Educación Media de la UAA. El saldo fue de dos victorias en tres turnos, aunque sin poder avanzar a segunda ronda por un triple empate en el primer sitio de su sector. Finalmente, Cetis aterrizó su viaje en la Universidad Nacional con el atletismo desarrollado en la pista del Instituto del Deporte de Aguascalientes. Fue la escala más complicada porque el sol imperó totalmente durante tres días y registrando el termómetro hasta 37 grados Celsius. No hubo medallas en estas menciones siguientes, pero sí destacados resultados. Stephanie Miranda, cuarto lugar en Eptatlón. Gael Muñoz, finalista en 110 metros con vallas. José Martínez, finalista en lanzamiento de disco. Estefanía Ramos, finalista en Eptatlón. Mosura López y Mía González, también finalistas en 100 metros con vallas. Ashley Fernández, sobresaliendo en 400 con vallas. Y Álvaro Morales, en salto de altura. Al final, cuatro zorros subieron al podio. ¿Y de qué manera? Empezando con el debutante Dante Martínez, quien obtuvo medalla de bronce en la durísima prueba del decatlón. De pocas palabras, pero muy conciso, dijo lo siguiente. Pues bien, un poquito frustrado, pero seguió el resultado. Nada que no se pueda mejorar en las próximas competencias y a darle con todo. Está bien, aprendizaje para próximas competencias. Fue una competencia dura, pero estuvo bien el proceso. Es turno de hablar de Pablo Vargas. En 2023, sobre la pista del Estadio Héroe de Nakusari en Hermosillo, había obtenido bronce en 400 metros libres. Un año después, en Aguascalientes, fue uno de los favoritos para ganar la dorada. Pero al final, se quedó con la de plata ante un cierre de película. Vargas agradeció el apoyo de Cetis y compartió sus impresiones. Hay que trabajar un poco en la parte final, pero que estamos muy bien, estamos muy bien en el tiempo. Sí, muchas gracias a todos los directivos que nos apoyaron. Eso es gracias a ustedes, que sin ustedes no pudiera estar aquí. Ahora corresponde a Natasha López, ejemplo de consistencia. Con un estilo propio para el lanzamiento de disco, mejoró su presea de bronce de 2023 a plata en el año presente. En 2025, Natasha tendrá una oportunidad más para obtener el primer lugar. Y por ahora, disfruta muy bien este subcampeonato nacional. Muy bien. Fuimos trabajando mucho esta temporada. Fue un resultado esperado, la verdad. Pues obviamente, aspiramos al oro siempre, pero la plata siempre bien recibida. Los entrenadores y los coordinadores siempre al pendiente de nosotros. Muchas gracias y pues nos vemos el siguiente año. La última medalla de la delegación a mencionar en esta odisea hidrocálida fue de oro. Diosi Carrillo recuperó su reinado en impulso de bala que había conquistado dos años atrás en Ciudad Juárez y quedando segunda en Hermosillo, Sonora. Diosi resumió su desempeño reciente en Aguascalientes como óptimo, aunque consciente que pudo haber sido todavía mejor. La verdad me siento muy feliz, me voy con mejor marca personal. En esta competencia lo di todo. Sé que te pudo haber hecho más, pero dentro de las capacidades y dentro de todo el entrenamiento es lo que se logró y estoy muy feliz con los resultados. En conclusión, los estudiantes atletas de Estetis Universidad cerraron su paso por la Universidad Nacional 2024 registrando un saldo general de 11 medallas, 5 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Esta cosecha puso a los zorros en el lugar 14 de la tabla general de medallas y en el quinto sitio dentro del rubro de instituciones privadas. Un total de 77 alumnos atletas, una decena de entrenadores, 3 fisioterapeutas, una coordinadora y dos comunicadores que formaron parte de todo este grupo. Se reitera la felicitación a toda la Nación Zorros por estos resultados y la seguridad de que el próximo año el saldo tiende a ser mejor. Después de la pausa, haremos un recuento de todos los eventos deportivos que cerraron la primera mitad de este 2024. Regresamos con más Enisóptica. El cambio es la constante en la vida. Es lo que mueve al mundo y lo que mueve nuestra existencia. Muchos cambios escapan de nuestro control, desde el cambio climático hasta el tecnológico, desde las nuevas maneras de trabajar hasta las formas de relacionarnos. Pero lo que es cierto es que los cambios que inicias tú y que te cambian a ti mismo son los que verdaderamente hacen la diferencia. En CETIS, somos la universidad que integra el cambio como forma de ser, el tuyo y el nuestro. Por eso tenemos un nuevo modelo educativo multiexperiencial, con mayor flexibilidad, innovación, variedad de actividades, integración de lo profesional, lo personal y lo social. Y con más alternativas para prepararte en un entorno multicultural. Es un cambio del que tú eres el centro, porque si cambias tú, cambia el mundo. El aullido de la jornada Y vaya que fueron muchos aullidos deportivos, pero en Isóptica trataremos de citarlos de manera directa. Vámonos por orden. En un acto realizado en el Centro de Excelencia en Competitividad y Emprendimiento, el CESE, en Campus Tijuana, se entregaron los Zorro Awards en esta primera edición deportiva para reconocer la excelencia de los estudiantes atletas de CETIS o Universidad durante el ciclo 2023-2024. La ceremonia inició con la entrega del Zorro a la Lealtad a tres ilustres entrenadores retirados, quienes compartieron con CETIS muchos años de actividad, conocimiento, liderazgo y extraordinarios resultados. Luis Alonso Mendoza en Béisbol Campus Tijuana, Luis Javier Matsuo, Béisbol Campus Mexicali, y Sinia Garaizar, Atletismo Campus Ensenada. Cada uno expresó en ese orden su sentir por esta gran sorpresa. Se me salieron las lágrimas porque para mí fue una emoción muy grande todo esto, no lo esperaba, la verdad no lo esperaba. Empecé a que era una invitación sencilla y no esperaba también este reconocimiento. Mi devoción, mi vocación por el deporte universitario, que tanto amo, lo formativo, la parte estudiantil, la parte deportiva, la competitividad, y eso lo aprendí de la familia CETIS Universidad. Pues muy contenta, muy homenajeada. CETIS es una de las mejores selecciones, el que quiera venir a estudiar aquí, da un buen acierto en su vida porque es muy formativo en todo el aspecto de su vida. En primera fuerza, los mejores atletas individuales de este año fueron Diosi Carrillo y Pablo Vargas, ambos de atletismo. En deporte de conjunto, correspondió a Alejandra Arriola, de básquetbol, y Víctor Quintana, de béisbol. En juvenil, los mejores atletas individuales fueron Alejandra Ruiz y Dante Martínez, también, de atletismo. Y en disciplinas de conjunto, el Zorro Award fue para Valeria Alcaraz y Vladimir Rivera, ambos en el vólibor. El doctor Fernando León García, rector del sistema CETIS Universidad, compartió este mensaje durante la ceremonia. Gracias al talento, gracias a la dedicación, gracias a la encundia, gracias a ese trabajo de equipo, CETIS Universidad y ustedes han estado cosechando muchísimos triunfos. Creo yo que para el tamaño de la institución, relativo a los logros que se ha tenido, no hay más que reconocérselo. Hay que congratularnos realmente. Durante el evento, también se otorgaron reconocimientos a estudiantes atletas y entrenadores que ofrecieron una notable labor o esfuerzo especialistas en reclutamiento, excelencia de resultados en disciplinas individuales, títulos obtenidos por equipos, miembros de equipos ideales, o jugadores más valiosos de las ligas o torneos donde CETIS ha estado presente. Estos fueron los Zorro Awards, justo después de la Universidad Nacional. Justo antes del mismo evento, se realizó en Campos Tijuana el Campeonato Nacional Juvenil C de Volleyball Conaday. El certamen que tuvo como sede el gimnasio auditorio Rodrigo Valle Hernández, recibió a 17 equipos de todo el país para un total de 38 partidos celebrados. En la rama femenil, la sexteta de CETIS Campos Tijuana derrotó a su similar de la UDEM en 4 sets, obteniendo el primer lugar ante cientos de aficionados. Por otro lado, Soros Baronil refrendó el título ganado en 2023 y ahora, como escuadra anfitriona, superó al TEC Campos Querétaro en la gran final. Mención muy especial para el representativo de Campos Ensenada en la rama femenil, guiado por Verónica Angulo, registró heroicos triunfos sobre el Instituto de Ciencias y el TEC Campos Chihuahua. Se quedó a un paso de las semifinales, pero fue una grata revelación para el certamen. Palabras de la estratega Eduardo Burguía y los más valiosos del torneo, Karen Leiva y Vladimir Rivera. Muy contento por el trabajo de los muchachos, tanto del baronil como del femenil. El logro es totalmente de ellos, uno los guía y uno no me refiero a yo en lo individual, sino todo mi staff técnico, el apoyo de Mare, el apoyo de Jorge, el profe Palos también, todo el staff técnico en general, el apoyo que hemos tenido de parte de CETIS, de los directivos. Me siento muy contenta y muy emocionada por este gran logro. Tuvimos una mala racha, pero nos sufrimos cómo recuperarnos y me siento muy satisfecha y solo es una clara muestra de todo el trabajo que tuvimos durante toda la temporada. Muy motivado y muy feliz porque estamos aquí donde estamos y los resultados se dieron como acabo de mencionar. Y muy feliz por el equipo porque ya es algo que nos hacía falta. Y pues queremos darle esa alegría a la institución y a los directivos y a todos. Y pues muy contento y feliz, la verdad. Pero, saltando la red hacia el deporte ráfaga, concluyó la temporada 2024 de la Liga de Básquetbol Estudiantil de Baja California, la Alibay. Tuvo nuevamente a equipos de CETIS como protagonistas en la duela y en la ceremonia de premiación. CETIS Tijuana tomó revancha del año pasado y superó a su similar de CETIS Ensenada por 61 a 45, conquistando su primera estrella en la joven competencia. Este juego fue el último para Romina Akirre y Monserrat Riz como preparatorianas y se van como campeonas estatales. Habla precisamente Romina Akirre. Sí, muy contenta, la verdad. Muy orgullosa de mi equipo por todo el esfuerzo que hemos logrado. Y pues ya nosotras, Monse y yo, las del último año, pues ya estamos muy felices y les dejamos todo nuestro corazón. Y espero que pues la familia siga creciendo y sigan con todo ese esfuerzo, apoyo y dedicación al equipo. Por otro lado, la entrenadora Laura Urzúa se había dicho satisfecha por el segundo sitio y lo tomó como preparación para los Juegos Nacionales con ADEMS, que después se realizaron en Puebla, donde CETIS Ensenada sorprendió a todo México al ganar una valiosa medalla de oro. Fue una campaña muy buena. El objetivo era llegar a la final y llegamos. Es un buen torneo de fogueo para nosotros. Sí, vamos bien. Egresan seis jugadoras. Entonces vamos a ver cómo se presenta para el próximo ciclo, ¿no? La siguiente estación es la Administración Deportiva. Durante el Congreso Nacional Ordinario de la CONADEP, efectuado en la Universidad Xochicalco, Tijuana, coordinadores deportivos de los tres campos de CETIS formaron parte de importantes decisiones. Uno de los veredictos fue la elección de Hugo Ricardo Durán González como presidente de la CONADEP, sustituyendo a Alfredo Cervantes Oseguera. CETIS asumió también el compromiso de ser sede de campeonatos nacionales CONADEP en Juvenil B para el otoño que viene, básquetbol y fútbol sóccer para ambas ramas en Campus Mexicali, voleibol sala femenil en Campus Ensenada y el flag fútbol femenil en Campus Tijuana. El licenciado Ricardo Durán nos compartió unos segundos, por cierto. El ambiente que CETIS le da, desde que se ha integrado con nosotros, que ha tomado este año varios nacionales, la verdad que estamos muy contentos con CETIS y pues queremos también seguir con los proyectos internacionales para ellos porque ha mostrado un excelente trabajo a futuro con los jóvenes de preparatoria y yo estoy seguro que le van a dar seguimiento en universidad. Luego, en las instalaciones de CETIS Universidad, se realizaron los trabajos del XII Congreso Nacional de la Asociación de Básquetbol y Estudiantil de México, Liga AVE. La sede fue el CESE de Campus Tijuana. Después de dos días, directivos y entrenadores profundizaron sobre el camino que la competencia debe seguir para su permanente fortalecimiento. En lo que corresponde a los equipos de CETIS, ambos militantes de la División 1, se informó que la próxima campaña regular comienza el 27 de septiembre de 2024 y termina el 13 de abril de 2025. La siguiente sede del Campeonato de los Ocho Grandes es la Arena Borregos de Monterrey, Nuevo León. Esto fue lo que nos dijo el maestro Jair Olano, presidente de la Liga AVE. Hemos concluido ahorita el Congreso, el Congreso Ordinario de AVE aquí en el CETIS Universidad y estamos muy contentos porque aparte esta universidad siempre nos atiende y siempre son unos grandes anfitriones. Es una garantía. De verdad, siempre cuidan todos los detalles y nos sentimos como en casa. Para cerrar. Y para poner fin a esta maratónica crónica, tenía que ser con un momento muy importante y especial. Se llevó a cabo la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Deporte de Tijuana en la Torre de Agua Caliente de Boulevard Fundadores, con el llamado este año a 17 entronizados. Había pesos pesados como Antonio Margarito de boxeo, Benjamín Gil de béisbol, Francisco Torres de fútbol sóccer, Marco Verdejo de básquetbol, Mario Fuentes alias El Médico en lucha libre, Bianca Percival de fútbol sóccer femenil, Victorino Vara de educación física y Víctor Duarte de periodismo, entre muchos más. Pero ahí también estuvo el profesor José Ramón Zamudio. Entró como impulsor deportivo en la materia de básquetbol femenil, confirmando ser canterano de decenas de generaciones. El profe Ramón, recordemos, fue también estratega de preparatoria en Campus Tijuana. Visiblemente emocionado, dijo lo siguiente a Isóptica. Pues muy contento por estar ahora aquí e ingresar al Salón de la Fama. Tijuana para mí es un orgullo. Mucha gente me dice que ya era hora esta ingresión al Salón de la Fama. Es otro logro más y eso queda para la historia de Tijuana y para mi familia. Felicidades, profe Ramón. Todo lo mejor para usted hoy y siempre. Llegamos al final de este capítulo de Isóptica. Fue un gusto enorme compartirles esta reseña de eventos y deseamos que la segunda mitad de 2024 sea igual o más fructífera. No olviden seguirnos en redes sociales. Deporte Cetis Tijuana en Facebook. Zorro Cetis en XAntes Twitter. Arroba Cetis Tijuana en Twitch. Zorro Cetis Universidad en Instagram. Y busca material visual deportivo en el canal Cetis Universidad de YouTube. Mi nombre es Manuel Cepeda y nos escuchamos en el próximo episodio de Isóptica. ¡Caosarros! Esto fue Isóptica. La perspectiva del deporte estudiantil. Te esperamos en el siguiente episodio. Una presentación de Cetis Universidad.